Confirma ahí la Copa América Nos quedan 10 minutos del programa Y vamos con lo último que se fue, lo más viral Cuando se puso incómodo Por esta curiosa pregunta De Miguel Granado Voy a hacer una pregunta representando a mi grupo de amigos Varones, rasos, básicos Absolutamente A ver ¿Qué? No seas tonto No te puedo, pero no quiero que te ponga ¿Qué puede ser tan grande Que te ponga nervioso a hablar de eso? No, pará Esto no vas a poder ponerlo, pará Básicos Básicos, varones Se viraliza mucho Ah, está bien No, no, si querés no hablamos del tema Pero sabemos bien de qué estamos hablando ¿Te da vergüenza? La miradita de él quiere decir esto que no vaya No lo sé No, digo, viste que se viraliza Encima el short rosa es bravo Salí, salí Cambia, cambia Cambia, cambia ¿De qué hablaban ahí? ¿Sabés qué pasa? Yo creo Pará, pará Una defensa extra abajo Sí, bueno, tiene Ya veo por qué le pega tan bien a la pelota Ahí estaba el secreto Pero lo manejó bien el silencio, Leo No se mete nunca en la polémica La verdad No, no Bueno No, esa fue con comba al ángulo Encima ese tiro Claro, la dirección La palanca va direccionando el tiro De ahí viene, viste Mirá el número 10 Ahí un par en la producción Se volvió el loco El short de Messi Muchas gracias La juguetona Bueno Eso fue un poco ahí lo de Leo Messi Decime en el chat Para vos de qué crees que hablaban Miguel y Leo Y por qué se puso así Messi Bueno, decímelo